de la reina del sur. Mire, mi reina, esa es la casa. Sí, ¿verdad? Aquí es, Chita, aquí es. Venga, para su discreción. Ay, mi sombrero. Venga, sí, mi reina. Te advierto que mi hermana es media loca, ¿eh? ¿Cómo? Y a lo mejor te trato un poco mal. Ay, pero si ni me conoce, ¿por qué? Pues por eso, porque no te conoce. Y me quiere mucho, a su manera, loca. Pero es buena gente. Me pusiste nerviosa. ¡Ya voy! No te pongas nerviosa. ¡Ya voy! ¿Qué hubo? ¡Buenito! ¡Hermanita preciosa! ¿Cómo está mi hermanita preciosa? Qué hermosa te ves, qué bárbaro, ¿no has cambiado la...? ¿Estás vivo, no, desgraciado? Llevas dos años sin aparecerte ni una llamada. ¡Eres un maldito! Si mamá estuviera viva, lo hubieras matado de dolor, desgraciado. Cálmate, Margarita, no te pongas así. Sí estoy bien, más que bien, ¿qué no me ves? A ver, una sonrisita. ¿Quién es su hermano preferido? Ay, pues... Ya extrañaba tus cachetadas, ¿eh? Ya las extrañaba. ¿Y esta? ¿De dónde la sacaste? ¿De un table dance o qué? Ya sí tengo la pinta, pero no, ¿eh? No, no. La verdad me sacó de la calle Juárez. Ahí trabajaba de cambiadora de dólares. ¿Por? Traje a Teresa porque es la mera, mera. Ella es la futura madre de tus sobrinos. Es la primera vez que me dices eso al presentarme una novia. Pues, si es así, bienvenida a la familia. Gracias. Y mi sentido pese a mi cuñadita. ¿Por? Porque te llevas al peor de los Dávila. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi güero! ¡Pásele! ¡Teresita, qué sorpresa! ¿Y el güero? ¿Dónde está el güero? ¿Dónde está el güero? Se lo mataron. Nos mataron a nuestro güero. Ya no está. ¿Y qué piensas hacer con el dinero? Pues, llevármelo a España. ¿Estás loca? Tú no puedes sacar un millón de dólares como si fueran chocolates. ¿Y entonces qué hago? Mira, toma diez mil en efectivo. Luego abres una cuenta y depositas el resto. Cuando llegues a España, haces una transferencia, ¿ok? Yo no sé hacer eso. Y luego entro al banco. ¿Qué les digo? No sé. Llegó tu taxi. Teresa, por favor. Cuando llegues a tu destino, llámame. No quiero que perdamos contacto. Gracias por todo. Y cuídate mucho. Tú. Tú también. Bueno, ya. Te acompaño. Gracias. Pues, sí, mi querido Pote. Tus mejores hombres, ¿eh? No reparecen gastos. Pero esta vez quiero un trabajo limpio. Sin testigos ni huellas. Solo tú y nadie más debe saberlo. No, pues, como usted mande, don Epifanio. No me falles. No, pues, usted me conoce. Un millón de dólares. Esta no es tan en regla mis papeles. Es que me tengo que llevar ese dinero. Sí. Bueno, no es común que alguien quiera retirar esa cantidad en efectivo. La verdad no entiendo cuál es el problema. Ninguno. Su marido dejó instrucciones para que su firma valiera como la de él. ¿Entonces? Me permite un momento, por favor. Voy a consultar con la central y voy preparando los papeles. Con permiso. Disculpe. ¿Me podría dar mi pasaporte, por favor? Por supuesto. La situación es una circunstancia donde tu vida se decide en fracción de segundos. Es una sensación como de que aquí hay algo chueco. Un instante después estarás muerta o viva. Eso solo va a depender de ti. La situación es una circunstancia. No. 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 Aquí estaba. Avísen inmediatamente a las autoridades. Jefe, cuando yo del banco la vieja entré a una agencia de viajes. Necesito que averigüen con la agencia de viajes los datos del vuelo, ¿entendido? Está saliendo. Ya le averigüe lo que está planeando. Esa Mendoza compró ropa para el viaje. No la pierdan de vista. Si fue capaz de abandonar un millón de dólares, es capaz de cualquier cosa. Jefe, hay un agente listo para seguirle apenas tome un taxi. Se acaba de hospedar en un hotel que queda al lado del aeropuerto. No la pierdan de vista. ¡Gracias! ¿Margaret? Soy yo, Teresa. No sabes lo que me pasó en el banco. No pude sacar el dinero. Tuve que dejar ahí tirado. ¿Dónde estás? En un hotel. No pude sacar nada. Está ahí, yo no sé. Algo pasó en ese banco. Alguien me estaba persiguiendo. Te lo juro. Estoy segura que me estaban persiguiendo. No pude hacer nada. ¿Cómo se llama el hotel? No, no sé. Estoy en un hotel cerca del aeropuerto. Se llama... Se llama San Diego Inn. ¿Pero sí escuchaste lo que te dije, Margaret? No pude sacar el dinero. ¿Estás...? ¿Pasa algo? No. No pasa nada. ¿Estás segura? ¿Cuándo te vas? A las ocho de la noche, hoy mismo. Te hablo cuando llegue a mi destino. Te mando un beso, cuñada, ¿eh? Cuídate, por favor. Cuídate mucho. Está en el Hotel San Diego Inn. Ya tienen lo que querían, ¿no? Por favor, váyanse. Güerita, ¿por qué tanto drama, mamacita, eh? Güera. Qué linda. Tienes que ser hermana del güero, ¿eh? ¿Te gusta? Por eso mismo vas a tener que pagar. Jefe, 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 jefe. Esto no es Sinaloa. Acá hay mucho policía. ¡Vámonos! 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 No hay nada. ¡Vámonos! 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 Aquí está. 1-2-3-2-3-2-3. 1-2-3-2-3-2-3. En el baño no está. Deja que se nos perdó. Gracias por ver el video. Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo.